Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir y querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz Ser amado es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que es la carne y la flor Es buscar un oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es un deseo fugaz Es un deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final Gracias por ver el video.